¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez será uno de los primeros videitos de esta transición de mi canal. Recuerden que volverá a ser el canal de Ashley Shadow Jenny. Y quiero comentarles... Bueno, este va a ser como un pequeño vlog en el cual les voy a enseñar... Yo sé que esto ya es viejísimo. Las tarjetas de prepago de Google Play existieron desde hace muchísimo tiempo. Pero yo apenas me decidí a comprar una y dije, bueno, pues vamos a ver. Quiero decirles que la experiencia es un poco frustrante porque cuando... Antes no se podía comprar tarjetas de regalo, todo era por tarjeta de crédito. Yo nunca he tenido una tarjeta de crédito y eso me ha limitado a comprarme muchísimas cosas. Y antes yo decía, ay, quiero este juego pero es de paga. Ah, necesito comprar más monedas de oro, más joyas, lo que sea para este juego o ya no puedo avanzar, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando... Cuando ya le metí por fin este saldo a mi cuenta de Google Play, me puse a buscar películas, aplicaciones... Y dije, ah, ya tengo dinero y ahora no sé qué comprar. Les quiero contar una tontería que dije, maldita sea, debí de haber alquilado esta película porque... Les va a dar risa. Adivinen qué película compré. Y esto lo hice porque no está en Netflix ni está en ninguna otra aplicación para ver películas. Y casi nunca la pasan en la tele, ¿no? Es al contrario de Titanic. Titanic es una película que me gusta mucho pero la pasan a cada rato en la tele. Bueno, me refiero a... Vaselina. Compré esta película, me costó como $80 pesos. Y después fue algo frustrante porque dije, ah, ya la vi y ahora qué. Solo tenía como ganas de verla. Entonces la hubiera alquilado. Estaba creo que en $20 el alquiler. Y se te acaba... Bueno, tienes 30 días para verla. Pero una vez que le has dado play, tienes... Antes era 24, pero me parece que ahora son 48 horas para ver la película. O tendrás que volver a pagar. Bueno, pues ya, esto fue lo primero que compré. Me costó como... No sé si ya les dije. Esto fue lo primero que compré. Ya la vi. Y dije, ya, gasté $80 pesos a lo tonto. Otra cosa que hice fue comprar muchos juegos. Porque antes, no sé si ustedes recuerden, que era muy fácil bajarte las APKs de algún juego completo. Pero últimamente ya todas son virus. Entonces, pues dije, ah, vamos a comprar juegos. Y compré dos. El primero que les quiero enseñar es este. Que probablemente algunos de ustedes ya conocen. Se llama Osmos. Y ahí estoy yo. ¡Hola! Esto es muy raro. Me veo reflejada en una pantalla. Se llama Osmos. Y es un juego muy interesante. Porque es como una célula que tiene que comerse a las más chiquitas. Pero las más grandes te absorben. Entonces, hay niveles que son súper difíciles. Como les voy a enseñar uno que está insano. Vean, es más o menos así el juego. Yo soy este que brilla más. Las que son rojas me comen. Y como están viendo, si me como una más chiquita, la absorbo. Y me voy haciendo así más grande. Entonces, al ir creciendo, pues ya puedo irme como comiendo otras. Pero muchas veces pasa eso. Y te absorben las más grandes. Es un juego bastante bueno. Tiene muchos niveles. Y ahorita tiene ya un modo multijugador. No lo he probado. Pero las críticas dicen que esto es malo. Y por eso le ha bajado un poquito la clasificación. Pero fuera de eso, este juego es buenísimo. Y en este momento tiene un costo de casi 50 pesos. Pero me parece que lo vale. El segundo juego que compré es así como para niños. Pero tiene su punto complicado. Ay, creo que le subí mucho el brillo. Y se llama Draw a Stickman o un hombre de palitos. Así como palitos, bolitas de dibujar personitas. Este es el juego. Es como un juego de rompecabezas. Donde tú eres este. Y después te pide que dibujes a un amigo. En este caso, pues yo dibujé a mi novio. Y él está perdido. Se lo comió este libro malvado. Y entonces tenemos que ir resolviendo distintos niveles. Y es bastante llamativo el juego. Porque te van dando como lápices de colores. En este caso, en este nivel solamente puedes dibujar fuego. Perdón que lo haga tan feo. Pero tengo así como... Y conforme vas dibujando. Tienes que ir resolviendo acertijos. Hay cosas que tienes que quemar para poder avanzar. En otros tienes que dibujar lluvia, etc. Es un juego muy divertido. Está un poco cortito. Pero créanme que algunos puzles. Y para encontrar todos los objetos ocultos. Sí te lleva un rato. Vean, por ejemplo. Ahí tuve que quemar la puerta para poder avanzar. ¡Ah! Estoy como al lado contrario. Por eso ando medio torpe. Y ya vas avanzando en este juego. Ahí voy yo. ¡Ah! Bien feliz. Este juego ya bajó actualmente de costo. Porque antes me parece que estaba igual como en 60 pesos. Pero ahorita está entre 17 y 18 pesos. Y pasemos a la parte interesante. Que son los libros. Quiero comprarme así como muchísimos libros. Especialmente sobre vampiros. Quiero todos los de Anne Rice. Pero todo tiene un costo. ¿Y por qué? Muchos dirán. ¡Ah! Te puedes bajar los libros en PDF. Que no sé qué. Pero pues creo que... Hay que darle cierto mérito a los escritores. Y... Pues no, este chorro de estar contra la piratería. Pero... Pues creo que sí. Hay que darle un poco de respeto a lo que hacen los autores. Aquí está Molang. Y Pew Pew. Porque son mis personajes favoritos. ¿Dónde está? Aquí. Estos fueron los libros que compré. El de Pusheen no. Porque está carísimo. Y la verdad es que ya vi la muestra. Y no vale la pena. Este libro. Tiene especial. Valor sentimental. Se llama. Los vampiritos. Y el profesor. Y por qué les digo. Que a pesar de que muchos digan. ¡Ay! No manches. ¿Por qué compraste ese libro? Es por su valor. Sentimental. Este fue el primer libro de vampiros. Que me compraron. Porque como sabrán. Yo soy fan de estas criaturas. Y pues ya. Cuando empezaron a salir los colmillos. Me gustaron más. Y ya. Ya comprenderán ustedes. ¿No? Entonces. Decidí comprarlo. Porque dije. Lo tengo en físico. Pero. Como es de hace años. Ya tiene casi como 15 años. Ese libro. Uf. Ya está súper maltratado. Entonces. Dije. Qué bueno que lo encontré. Aquí. En la Play Store. Y. Pues ya. Vamos a comprarlo. No importa que esté caro. Es muy cortito. Porque es un libro para niños. Pero tiene algunos conceptos. Que. Pues. Estaba leyendo ayer el libro. Y dije. Hay muchas cosas que. No sé cómo le entendí. Cuando estaba chiquita. Pues es muy interesante. Y. El segundo libro. Que me. Que me compré. Ya. Es. Es. Es como. Una. Dualidad. De. Primero compré un libro para niños. Y después un libro para adultos. Pero. Porque también. Esta. Autora. Fue una de las primeras que leí. Sobre vampiros. Y la verdad es que me quitó la inocencia. Porque. Esta autora. Escribe como. Mucha. Literatura vampírica. Erótica. Pero bien. No crean que es así como. 50 sombras de Grey. No. Está. Esta de verdad. Hace que te emociones. Así solamente lo digo. Cuando estás leyendo. El libro se llama. El descendiente de la oscuridad. No sé por qué. Descendiente. Creo que. Esto si no me agrada mucho. Que metan el choro. De que los vampiros. Se pueden embarazar. Eso. Me parece a mi. Muy estúpido. Voy a leer simplemente. La descripción del video. Para que. Vean. Que dije. Ah. Esto si. Lo tengo que leer. ¿No? Dice. Carol. Presa de una fuerte depresión. Abandona Filadelfia. Y emprende un viaje por Francia. Que la lleva hasta Burdeos. Es ahí donde su vida. Se cruza con la de André. Un vampiro. Que se obsesiona. Con el bello cuerpo. De la joven. Para salvar su vida. Carol le propone un trato. Será su esclava. Durante dos semanas. Si él acepta no beber su sangre. Pero pronto se dará cuenta. De que ha cometido un error. Ya que el apetito. Por la violencia. Y el sexo de André. Es aún mayor. Que su sed de sangre. Ahora está. Irremisiblemente ligada. Al poder de la sangre. Obviamente. Pues como ya les digo. La segunda parte. Donde al parecer. Se embaraza este vampiro. Me parece ya. Con mucha jalada. Pero lo que me llamó la atención. Fue la muestra gratis. Ya que sí está como. Bastante extrema. Pero. Muy interesante. Les recomiendo mucho. A esta autora. Aunque en Google Play. Nada más hay un libro de ella. Que es este en español. Los demás están. Pero en inglés. Les recomiendo muchísimo. Uno que se llama. Historias de vampiros. Porque. Es como una recopilación. De. Como 30 historias. Y todas son. Muy eróticas. Es muy recomendable. Y pues. Este es uno de mis primeros vlogs. Ya de. La nueva transición del canal. Espero que. Les haya gustado. Y se hayan divertido. Ustedes. Quiero que me digan. En los comentarios. Si alguna vez. Han comprado algo. En la Play Store. Y si les ha gustado. O se han arrepentido. Muchísimo. También quiero que me recomienden. Juegos de paga. Porque. O juegos gratis. También. Porque no. Ya tiene mucho. Que no juego. Aquí en el celular. Y que no grito. Frente a la cámara. Saludos para todos. Y nos vemos en el próximo video.